Y ahí sí es posible dar mayores ideas para concretar definitivamente esta propuesta que nosotros la tenemos acá. Muchas gracias por estar acá, entonces también esperamos que nuestras cámaras estén presentes justamente para constatar esta reunión. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más información. Gracias por ver el video. 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 Pero mientras tanto vamos a continuar con más información.